La pareja que se lleva a este lugar recibe el certificado en manos de Verónica Alcaide en la pareja de Carolina Campos y Claudio Neiro, en tercer puesto Felicitaciones Excelente desempeño La madrugada de Sorario y la cadena de Sirio, Carolina Campos y Claudio Neirodi y el recuerdo fotográfico y el aplauso que se lleva a todos los diferentes de la gente La pareja que se lleva a todos los diferentes de la gente El transporte de Souza y Claudio Neirodi se lleva a todos los diferentes de la gente Diría el transporte de la gente El recuerdo es el transporte de la gente que va a recibir a los empleados Ferecido segundo cuento Ferecido segundo cuento Ferecido segundo cuento Y Marcelo Fernández Bueno, tenemos parejas Probablemente una de ellas Obtiene el primer cuento Y la segunda y cuarto cuento Nivel impresionante, he dicho que los jueces recientemente Han tenido una carrera muy, muy, muy difícil Voy a regresar acá Y en el centro de la vida A la barriga que voy a ir a por Santa Mama, a la barriga mamita Y también a Ibarra A la barriga de la casa Las dos barrigas que quedan acá Por favor Voy a regresar a la barriga Voy a regresar a la barriga